Nuestra vocación siempre ha sido la de llegar a entendimientos. Respetando el derecho de huelga, me gusta puntualizar siempre que el número de reuniones de la mesa de negociación, el número formal de reuniones ha sido francamente elevado en los últimos tiempos. Son ocho o nueve las reuniones que tuvieron lugar de manera formal, y si añadimos reuniones más pequeñas para tocar aspectos puntuales del convenio, pues podríamos añadir otras diez o doce. Es decir, siempre ha habido mano tendida por parte de la consejería y de la empresa de Bellasa para llegar a acuerdos. Eso sí, ¿qué ocurre? Nosotros estamos ofreciendo posibles acuerdos, avances en ese marco de negociación colectiva en el ámbito que nos permite la ley. ¿Y qué quiero decir con ello? Pues por una parte que hay una ley de estabilidad presupuestaria estatal, que es un marco que condiciona, que podemos hacer como empresa pública. Y en segundo lugar, hay leyes autonómicas, la denominada ley de Hacienda y la ley presupuestaria anual que establecen un marco respecto a los límites que puedes ofrecer, sobre todo en aspectos económicos. Así que nosotros estamos moviéndonos dentro de esa ley y desde luego estamos ofreciendo cosas que pensamos que son, que responden a muchas de las reivindicaciones y de las solicitudes más acuciantes que tienen los trabajadores de Bellasa. Esa es nuestra voluntad, pero no debo dejar de recordar y de enfatizar que hay un marco legal que limita mucho lo que puedes hacer al tratarse de una empresa pública. ¿Y qué cosas concretas le están ofreciendo a ustedes, si se pueden saber? Pues estamos hablando de flexibilidad de horarios, estamos hablando de efectivos, estamos hablando de fines de semana, estamos hablando de cuestiones que son francamente importantes para los trabajadores. Pero en lo económico tengo ese marco del cual es francamente difícil salirse y los representantes sindicales además lo saben. Esperamos que las reuniones de esta semana vayan mejor y encontremos esos puntos de encuentro.